La princesa Leonor tiene por delante fechas trascendentales que pueden cambiar su futuro de manera irrevocable. La princesa Leonor, 18 años, inició sus vacaciones de Navidad en la Academia General Militar de Zaragoza. Este descanso la libera hasta el próximo 7 de enero, fecha en la que deberá reincorporarse a las clases del segundo curso. Es la primera pausa vacacional desde que se incorporó a la Academia. La hija del rey fue fotografiada en varios momentos de entrenamiento, el más reciente en la estación de esquí de Astún esta semana. El síndrome del nido vacío queda en pausa para los reyes de España. La infanta Sofía fue la primera en regresar a su hogar, ya que comenzó sus vacaciones justo en el puente de la Constitución. Mientras que la heredera a la corona lo hizo recién el pasado viernes. Este paso de las jóvenes royal por Zarzuela no tiene como único plan las vacaciones en familia. Si no que además se inicia un periodo festivo en el que se reencontrarán con amigos y compañeros de su etapa escolar en el Colegio Santa María. Con la noche vieja y año nuevo libres, la familia real comenzará la agenda oficial de 2024 el 6 de enero, en la tradicional Pascua Militar. La princesa de Asturias nunca participó en este acto. Sin embargo, su presencia es sinónimo de éxito después del desfile del Día de la Hispanidad. Este acto es solemne y estará como cada año presidido por el rey. Esta festividad, que tiene una naturaleza militar, marca el inicio del año militar y rinde homenaje al año anterior. En los años anteriores la princesa Leonor no pudo estar presente porque se encontraba en Gales, realizando sus estudios de bachillerato internacional. De acuerdo con información proporcionada por Monarquía Confidencial, en esta ocasión la heredera a la corona acompañará a sus padres. ¡Gracias!